Volviendo No has perdido El valor Pero cada día Una bulla Vamos hacia el camino Hasta la cima Vamos hacia el camino hasta la cima Nunca oscurece Para quien sueña Todo Nunca desiste Quien se ha curado Solo Siempre amanece Para el que Entrega Todo Nunca desiste Pues ya no hay Otro modo Otra oportunidad Pasa tan deprisa Cae el hielo y te cubre De melancolía No has perdido No has perdido el valor Pero cada día Va inclinando Va inclinando el camino Hacia la cima Nunca oscurece Para quien sueña Para quien sueña Todo Nunca Nunca desiste Nunca desiste Quien se ha curado Todo Todo Hicieras un atalor Más sirven Más sirven mil fracasos Se puede paso a paso Más sirven Más sirven mil fracasos Y Hicieras un atalor ¡Gracias! ¡Gracias!